Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te traigo un nuevo vídeo de los de Shell Hosted. En este caso te voy a mostrar cómo puedes instalar tu propio editor, pero un editor de tipo Markdown, que sabes que es la sintaxis que me gusta más, que es la sintaxis con la que normalmente trabajo, con la que normalmente hago mis guiones, los guiones de los artículos, o sea, mejor dicho, los artículos, los guiones de los podcasts, los guiones de los vídeos, en fin, es el lenguaje de mercado ligero que utilizo por defecto para todo. Entre otras cosas porque me permite posteriormente hacer cualquier cosa que te puedas imaginar, desde convertirlo a una página HTML, a una página web, o convertirlo en un libro con su formato ebook perfecto. Y por supuesto, PDF, ¿qué más se puede pedir? Bueno, como te digo, básicamente Markdown lo utilizo para todo, y para ello, pues, normalmente en mi terminal utilizo NeoBeam para editar mis archivos, pero cuando no estoy trabajando en la terminal, cuando estoy fuera de casa normalmente, cuando estoy de viaje, entonces busco inicialmente llevarme el portátil, y con lo cual me llevaba mi NeoBeam a todas partes, pero últimamente, como te he comentado en algún que otro vídeo anterior, pues me ha vuelto un poco gaddul, y en lugar de llevarme el portátil, pues simplemente lo que he hecho ha sido levantar un gestor de notas, y en ese gestor de notas, que es The Note, y en el que puedes encontrar también en el canal, pues con este gestor de notas me permitía escribir las notas, y cuando llegaba el momento, pues, pasarlas a la página web y trabajar sobre ellas. ¿Qué sucede? Bueno, pues que The Note, en las últimas versiones, han quitado toda la parte del editor de notas, con lo cual, la gran ventaja que yo tenía en aquel entonces, pues la he perdido, y he tenido que recurrir a otras herramientas y otras soluciones. ¿Qué herramientas y soluciones? Pues básicamente, lo primero ha sido instalar un nuevo editor, un nuevo editor que en este caso se llama Laverna. Este editor de Laverna lo conocía ya desde hace tiempo, pero recientemente lo he encontrado también en una página, bueno, no sé si era en unos artículos o en la reactivísima de Daniel Primo, no sé si era en la web, en fin, estaba relacionado con la página de danielprimo.io, y yo creo que lo he encontrado, lo he leído ahí. Bueno, da lo mismo. Total, que al leerlo, pues, he caído, digo, esto es una buena solución para, en fin, para editar mis notas y llevarlas siempre donde me hagan falta. Bueno, no del todo, porque esto simplemente es un editor de notas. El problema de este editor de notas es que, pues, no puedes llevarte las notas de un sitio para otro, que era la gran ventaja que tenía. Entonces, hay que añadirle otra pieza adicional, que seguramente lo veamos en la próxima entrega de Excel Hosted, para que veas que se pueden combinar las dos piezas y las dos piezas van a quedar en tu propiedad. Nadie va a tener tus notas, solamente las vas a tener tú. Vas a ser el dueño y señor de todas tus notas, tanto de la parte de la edición como de la parte de la gestión de notas, del almacenaje de las notas. Así que nada, vamos, como te decía, a lo primero, a instalar Excel Hosted, perdón, a instalar la verna. Entonces, como de costumbre, vamos a irnos al servidor. Aquí estamos. Vamos a actualizar OhMyZSH, ya que lo estamos. Y de paso, aquí ya ves que también me he cambiado el prompt para que me aparezca así y un poco saber dónde me encuentro. Bueno, pequeños cambios que siempre vienen bien. A ver si aquí está... Vale, sí que está Excel Hosted, pero lo voy a borrar, ¿vale? Voy a borrarlo. Espera un momento. Vamos a ver qué es lo que hay aquí ahora mismo funcionando. Docker PS. No hay nada. Coloque y Docker PS menos A. Bueno, pues ahora no hay nada funcionando. Vamos a hacer un Docker System Prune. Vale, ya está. Y vamos a borrarlo todo. RM menos RF. Self Hosted. 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 Ya lo hemos borrado. Ya tenemos borrados el Hosted. Ahora vamos a irnos a la página web. Que está en las 7. Vale. Y vamos a seguir los pasos. Entonces, el primer paso es copiar esto. Es este. Control Alt V. Voy a poner esto un poco más grande para que se vea mejor. Vale. Nos metemos en Excel Hosted. Nos metemos en Laverna. Y vamos a hacer un CAD de Readme. Vale. Al final, este de Laverna simplemente es una página HTML estática con su contenido que es un Javascript. Muy sencillito. Y ese Javascript lo que hace es almacenar todas tus notas en tu Firefox o en tu Chrome o en lo que tú estés utilizando. Utiliza el almacenamiento local de tu navegador. Esto tiene la ventaja de que si te llevas el navegador de un sitio a otro, pues ya lo tienes solucionado. Si no te llevas el ordenador de un sitio a otro, pues tienes un pequeño problema. Pero bueno, nada. Tampoco es mayor problema. Bueno, antes de esto, lo voy a levantar con un CADI. Entonces, nos vamos a ir a CADI. CD CADI. Docker Compose a menos D. Vale. Tengo que crear primero Docker. Create. Docker Network. Create. Proxy. Vale. Ya tenemos creada. Ahora levantamos. Y ya tenemos también CADI levantado. Y ahora nos vamos a ir a la verna. Como te decía, simplemente es un NGINX, un servidor web que es NGINX y detrás pues está nada más que el tema este, ¿no? Entonces, antes de nada hay que crear un usuario. Entonces, para crear el usuario, que yo creo que no está puesto en las notas, pero bueno. Create user. Vas, create user.sh y hay que pasarle nombre y contraseña. Voy a poner los mismos. Ah, qué fantástico. Vale. Docker Compose menos F, Docker Compose. Ah, claro, que no está. Un momento, un momento, un momento, un momento de terror. CD. 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 Dockers. Ah, pero aquí está el Docker. Espera, 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 espera. Docker Compose. App. Vale, 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 vale. Sí. Docker Compose.Yaml. BIM Docker Compose.Yaml. Vale, aquí me permite crearlo. Vale. Docker Compose. App. No, menos D. Voy a levantarlo así de golpe. Como no está, lo que va a hacer es primero crear el... Crearnos la imagen y una vez creada la imagen, el siguiente paso va a ser crear el usuario. Esto, la parte del usuario es una parte opcional, pero yo creo que es bastante interesante porque lo que nos permite es que este editor sea solamente un editor para ti. No lo va a utilizar nadie más, bueno, para ti y para quien tú le des permisos, pero nadie va a estar entrando en tu servidor haciendo, utilizando este editor tuyo. Solamente lo vas a utilizar tú. Y esto, bueno, pues al final es una pequeña ventaja o es una pequeña comodidad que te das a ti mismo. Si no quisieras utilizarlo, simplemente seré modificar el Docker File, cambiarle la configuración para que no tenga en cuenta el uso de ese archivo de configuración. De ese archivo de configuración donde mira cuál es el usuario que tiene que utilizar. Pero, si lo que quieres es tenerlo protegido, pues la mejor solución es esta. Al final es una solución muy sencilla, muy cómoda, muy práctica. Ahora verás que en un momento lo vamos a tener. Vale. Ahora creo que sí me va a dejar hacerlo. Create user. Vale. Ya me ha creado el usuario. Esto lo podemos ver fácilmente porque tenemos un archivo que es este y aquí nos ha puesto Lorenzo y lo de detrás, bueno, es la parte de la contraseña. Vale. Entonces ahora es docker-compose-app-d. Docker-compose-f docker-compose-yaml-f y hemos dicho que lo vamos a levantar con traffic. Bueno, que traffic ya con caddy, que caddy ya lo tenemos levantado. App-d. No tenemos bim.env. Vale. Nos faltaba una cosa que es cpsample.env. Sample.env en .env. Vamos a modificar .env y vamos a poner servidor Linux. Vale. Y ahora pues le vamos a dar otra vez. Docker-compose. Recreate en la verna. Y ahora sí que debería estar. Vamos a ir al 8. Al 7. Eso es. laberna.servidor.linux.es. Lorenzo. Lorenzo. Y aquí tenemos la verna en funcionamiento. En este caso, la verna para ti solo. ¿Sabes? Nadie va a poder utilizar la verna. Yo no sé. Ah, yo digo, ¿cuánto tarda? Normalmente no tarda tanto. Bien. Aquí te permitiría importar cosas, pero vamos, en principio nada. Le voy a decir que yes. Aquí te permite añadir una contraseña de cifrado para caso de que quieras tener todas tus notas cifradas. Y luego estás en la parte interesante que yo te estaba comentando anteriormente, que es la opción de que realices una sincronización. Tienes dos opciones para realizar sincronización. Utilizando Dropbox y utilizando Remote Storage. En mi caso, bueno, en mi caso, en el próximo vídeo te mostraré cómo puedes hacerlo o cómo puedes sincronizar tus notas con Remote Storage. De manera que será un segundo vídeo complementario a este primero, en el que podrás tener tus notas sincronizadas allá donde vayas, que era la parte que precisamente me han quitado ahora. ¿Vale? Entonces, nada. Le voy a decir por ahora que no. Y ya está. Con esto ya lo tendríamos terminado. Podemos realizar algunas cosas de configuración básicas, lenguaje español, el número de notas por página, cómo ordenar por fecha de creación, ordenar los cuadernos por nombre. Luego tiene, el editor no tiene ninguna configuración. Para el tema del cifrado, que nada. Los atajos de teclado, que puedes modificarlos y adaptarlos a tus necesidades. La parte de sincronización, que he dicho que no. Profiles, que por ahora no lo tocaremos. Y los módulos, que te permite activar el módulo de matemáticas y el módulo de búsqueda inteligente, que esto lo voy a activar. Y luego, pocas cosas más. También te permitiría importar y exportar data. Esta sería otra solución interesante que podrías tenerlo, por ejemplo, toda esta información almacenada en WebDab y podrías importarlo y exportarlo. Pero bueno, como te digo, voy a intentar utilizar Remote Storage, que me parece una solución mucho mejor y mucho, o sea, mucho mejor, mucho más sencilla, ¿no? Bueno, con esto ya lo tendremos. Vamos a dar a guardar. Ahora tarda un poquito y ya está. Y ahora tendríamos ya nuestras notas. Entonces, aquí podemos hacer varias cosas interesantes. Lo primero sería crear unos cuadernos y etiquetas, ¿no? Para crear un cuaderno, vamos a crear un cuaderno que se llame Python. Otro cuaderno que se llame, por ejemplo, Python, Rust, para nuestras notas de Rust. Otro cuaderno que se llame Self-Hosted, para nuestras notas de Self-Hosted. Y otro cuaderno que le vamos a llamar Ideas. Y luego vamos a crear distintas etiquetas. Puedes crear una primera etiqueta que sea Python, otra etiqueta que sea Rust, otra etiqueta que sea Programación. Otra etiqueta que sea Idea, ¿vale? Y nada, y con esto ya lo tendríamos. Y ahora vamos a crear nuestras notas, vaya. Vamos a crear, ¿ves? Ya ahora nos permite seleccionar un cuaderno. Vamos a crear el cuaderno, en el cuaderno de Python, vamos a poner control de flujo, no, 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 bucles, bucles en Python. O cómo repetir tareas. Este, en contra del otro que vimos. Este tiene la ventaja respecto a The Note, que aquí lo que estás viendo además es la presentación. Yo realmente no lo utilizo, pero nada, es una opción y es una opción a tener en cuenta. ¿Que no la quieres ver? Pues siempre puedes utilizar pantalla completa. ¿Que lo quieres ver? Pues con vista previa o normal. Normal es con esta visión. A mí, por ejemplo, la pantalla completa es la que... El primer artículo de Python en el que vamos a tratar sobre bucle. Vale. Bueno, es por poner un ejemplo. Le damos a guardar y ya lo tendríamos aquí guardado. Lo tenemos en nuestro libro de Python y lo tenemos todo organizado. A mí esta opción de organización me gusta mucho. Me gusta mucho más que The Notes y yo creo que es mucho más práctico. ¿Qué inconvenientes tenemos ahora? Bueno, pues el inconveniente es el tema de la sincronización de nuestras notas. Pero bueno, tampoco te preocupes mucho porque, como te decía anteriormente, esto lo vamos a solucionar rápidamente utilizando el Remote Storage. Que lo veremos en un siguiente vídeo y te mostraré cómo puedes instalarlo también y lo vas a tener ahí siempre al alcance de tu mano. Y poco más. Este es lo que te quería contar. Este es el vídeo que te quería mostrar. Y es una solución pues para dejar de lado el problemita con el Remote... Bueno, con The Note. Y nada, nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego!